¿Cómo estás? Bien, bien. Si vienes a por tu ración de ocho horas, me acaba de llegar el pedido. Genial, pero hoy quería aguacates. ¿Me pones cuatro? Eh, ¿sí? Sí, mira, también me acaban de llegar. Voy a por ellos. Uy, Nora, no te había visto. ¿Qué tal estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, también. No te creo. Seguro que Teresa te ha contado lo que siento por mí y ya estás hecha polvo. Sí, sí, has oído bien y sabes que tengo razón. Me parece que la que no soporta que Teresa esté conmigo eres tú. Pobrecita. No tienes ni idea. Para que te enteres, Teresa y yo tuvimos una relación muy intensa. No fue un tonteo de cuatro días, fue algo muy especial. Y sé que ella todavía está colada por mí. ¿Esa no es su versión? Bueno, no te habrá dicho la verdad para no herirte. Pero está deseando volver conmigo. Y su sueño se va a cumplir muy pronto. Ay, Nora, por favor, deja de fantasear tanto. ¿Crees que es una fantasía? Pues es una verdad como un templo. Tú no te das cuenta que donde hubo fuego siempre quedan rescualdas. Teresa con la única persona con la que quiere estar es conmigo. No, pobrecita. Qué ingenua. Estás empezando a darme pena. Es mutuo porque tú también estás empezando a resultar patética. ¿Ya te he ido con el cuento ese de que le gustan las relaciones abiertas? Pues no te la creas. Es solo una excusa para ir picando de flor en flor porque ella no puede olvidarse de mí. Me encanta ver el miedo en tus ojos. Sabes que estás a punto de perder a Teresa y eso te da pánico, ¿verdad? Pues cuanto antes lo asumas mejor. Apártate a un lado, por favor. No me da la gana. Nora, tranquilita, ¿eh? ¿A qué tienes? ¿Estás bien? Sí, no pasa nada. Yo ya volveré en otro momento. Cuando no haya gente tan desagradable por aquí. Yo no sé tú, pero estoy deseando desconectar y cenar algo. Creía que ni ibas a venir a buscarme nunca. ¿Tanto me has echado de menos? Pues claro que sí. ¿Qué te pasa? Quiero saber si me has contado toda la verdad sobre Nora. Por supuesto. Pues empiezo a tener mis dudas, ¿sabes? ¿Dudas de qué tipo? ¿Sigue sintiendo algo por ella? Por supuesto que no. Ya te lo dije. Por favor, Nacha, no empecemos a montarnos películas. No, no. No son películas. Te aseguro que esta vez tengo motivos de sobra para empezar a estar mosqueada. Pues venga, ¿qué pasó? Ve al grano. Pues que ya no tengo dudas de que es Nora la que me está acosando por teléfono. Esta tarde no solo lo ha hecho así, sino también en persona. ¿Cuándo? Hace un rato, en la tienda de Jesús. Y te aseguro que no parecía para nada esa mujer arrepentida y rehabilitada de la que me estuviste hablando esta mañana. ¿Qué es lo que ha hecho? Primero decirme que aún estabas loca por ella. Y utilizó un tono y unas formas bastante fuera de lugar. Vaya, no. No sé qué decirte, ¿no? No me lo esperaba. ¿No me crees? No, por supuesto que sí. Lo que no me esperaba que fuera capaz de llegar a ese extremo. De verdad creí que estaba mucho más centrada. Pues no, en absoluto. Tenía una mirada que daba miedo. Y yo, Teresa, que soy policía, estoy acostumbrada a tratar con gente de la peor calaña. ¿Y qué piensas hacer? Pues, llegados a este punto, lo lógico, denunciarla. Ya. Y no hay otra solución. No, y además no es solo para que deje de amenazarme a mí, sino también hay que darle una llamada de atención a esta mujer. Si se ha atrevido a amenazarme y a acosarme siendo policía, que no le hará a otras personas. Yo imagino que si la encuentran culpable la condenarán y tendrá antecedentes, ¿no? Pues sí, como todo hijo de vecino. Ya. Nacha, a mí me gustaría hablar primero con ella. Porque yo creo que si hablo con ella la puedo convencer y va a dejar de acosarte. Déjame intentarlo, al menos intentarlo, antes de denunciarla, por favor. Déjame intentarlo. Hola, Nacha. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Lo que quiero es hacerte una pregunta y quiero que sea sincera. No me lo digas. ¿Te has dado cuenta de que lo que te dije ayer en la frutería es cierto? Que Teresa sigue sintiendo algo por mí y quiere saber si estoy dispuesta a compartirla. ¿No es así? No, no sueñes tanto. Lo que quiero es saber es si eres tú la que me está llamando y me está enviando mensajes amenazantes. ¿La que soñar es tú? ¿Por qué te voy a enviar yo mensajes? Pues no sé, porque a juzgar por tu historial del pasado no sería nada raro. No sé de qué me hablas. Teresa me lo ha contado todo. Me dijo cómo la llamabas, cómo la acosabas y cómo te plantabas en su casa para montarle el numerito cuando ella te dejó. ¿Y qué más te contó Teresa? ¿Te habló de lo enamoradísimas que estábamos? Eso no es de tu incumbencia, Nora. También te contó lo bien que lo pasábamos en la cama. Mira, te voy a advertir una cosa. A mí no me vengas con llamaditas ni amenazas. Yo no tengo miedo. Si me quieres decir algo, dímelo a la cara. ¿Qué me tienes de frente? Deja de esconderte detrás de un teléfono. Yo no te he enviado ningún mensaje. Y si lo que quieres es malmeter con Teresa, estás muy equivocada. Ella y yo tenemos una relación muy especial. Y no se va a romper porque una policía celosa lanza acusaciones falsas. Ay, conmigo no te hagas la inocente. Que yo vengo de vuelta de reconocer un montón de mentirosas compulsivas como tú. Estás obsesionada con Teresa. Y no sé lo que sientes por ella, pero sea lo que sea, lamento decirte que no es correspondido. A ti lo que te pasa es que estás asustada porque sabes que estás perdiendo a Teresa. Y me quieres culpar a mí. Así que no me vengas con tus aires de polidura. Porque no me das miedo. Me da igual lo que me digas. Me da igual que me amenaces. ¿Pero qué dices? Estás como una cabra. ¿Acaso estoy mintiendo? A mí me ha sonado amenaza. Mira que me dejes. ¿Pero por qué me empujas? Me has hecho daño. Esto es acoso policial. A ver, Nora, vamos arriba. Deja a hacer teatro y a llamar la atención. Yo no te he hecho nada. ¿Pero cómo puedes ser tan agresiva? Dios. Dios. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Es que no estoy acostumbrada a que me hablen así. Mucho menos a que me empujen. Yo no sé de qué estabais hablando. Pero yo te aseguro que Nacha es un cielo. Que no... Ella no hace estas cosas. No sé qué le ha pasado. Pues ahora se ha comportado de una manera un poco enajenada. ¿Tendrías un poquito de hielo? Es que me duele mucho. Ahora mismo te lo traigo. Gracias. Te estaba llamando toda la tarde y no me contestabas. Es que hoy he tenido un día que no he podido ni mirar el teléfono. ¿Por qué? ¿Era algo urgente? Te lo cuento mientras cenamos. Me apetece un sitio tranquilo. Pero hoy tengo lo del colegio de psicólogos. Si te lo dije, ¿eh? Es verdad, no me acordaba de eso. Bueno, pues mientras que recoges y te acompaño al coche te lo voy contando, ¿vale? Vale. ¿Has visto a Nora? Justamente de eso te quería hablar. He tenido un encontronazo horrible con ella. ¿Te ha escrito algo? Sí. Me dice que te has pasado con ella y que tiene miedo de lo que puedas hacer. ¿Será capaz de...? ¿Esto te he dicho? Mira. Mira, yo lo único que hice fue encontrármela por casualidad en la parra y preguntarle si era ella la que realmente me estaba mandando esos mensajes. Pero no habíamos quedado en que ese tema lo iba a abordar yo. Oye, pues sí, pero ya está. Ya está hecho. Encima se me puso ahí toda chula negándolo todo y para rematar me montó una escenita de teatro ahí que flipas delante de todos los clientes de la parra, haciendo como que yo lo había empujado. Bueno, es que Nora es muy manipuladora. Hay que tener mucho cuidado con ella. Todo lo que digas o hagas se puede volver en tu contra. Pero que es que yo no la empujé. Fue ella la que se me echó encima. Yo lo único que hice fue poner el brazo así para que no se me acercara más. Ya. Pero saber lo que ha visto la gente o lo que va contando ella por ahí. Si es que con Nora las cosas así no se arreglan. Pero entonces, ¿cómo se arreglan? Porque los intentos que tú has hecho para mantenerla lejada de tu vida tampoco es que hayan funcionado mucho que digamos, ¿no? Bueno, yo lo único que sé es que con esa actitud la que gana es ella. Bueno, si encima la culpa va a ser mía. Buenísimo. Pero si no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que le estás dando protagonismo, que es lo que ella quiere. Hay que pasar. Pero Teresa, ¿cómo quieres que pase de alguien que está constantemente mandándome mensajes amenazantes? Y que encima se atreve a decirme a mi cara que tú todavía estás colada por ella. Pues pasando. Si ella se cansará y se irá a Barcelona. Sinceramente no me esperaba esta actitud de ti. Es que parece que estás continuamente justificándola. Ni siquiera te has molestado por negar sus insinuaciones. Pero si no la estoy justificando. Lo que pasa es que ya me conozco la historia. Pues yo no le tengo miedo. Ni tampoco me pienso quedar aquí de brazos cruzados viendo cómo ella intenta machacarnos. ¿Tú le quieres perdonar todo lo que ella te ha hecho? Vale, pues muy bien. Pero yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero espérate, no te vayas así. Que no, que no. Tú vas a llegar tarde a ese acto que tienes y yo no tengo ganas de seguir discutiendo. Hablamos mañana, ¿vale? Pues vale. Bueno. ¿Qué estás haciendo aquí? Abrirte los ojos, si te dejas, claro. ¿De qué estás hablando ahora? Tu novia. Creo que no la conoces tan bien como crees. Ya, y tú sí, ¿no? Que me vas a contar el numerito que le montaste en el bar. Porque ni te molestes, que ya me lo ha contado ella, ¿eh? Lo que no puedo entender es por qué eres tan manipuladora. ¿Qué te pasa? Yo seré manipuladora, pero por lo menos no voy dando palizas por ahí a la gente. Mira, no sé si contártelo, porque está claro que te ha lavado el cerebro y que la vas a creer a ella antes que a mí. Sí, pero bueno. En fin. Mira, esto me lo ha hecho tu querida Nacha. Dios mío. ¿Te ha visto un médico? Por supuesto que me ha visto un médico. ¿Me estás diciendo que eso te lo ha hecho Nacha? ¿Te has algo roto? No, parece que no. Al parecer esa tía ya está curtida en dar palizas sin dejar secuelas. A saberla de veces que la habrá hecho Stone detenido para sacar una confesión. Yo siento muchísimo que te haya pasado esto, pero me cuesta mucho trabajo creer que hayas ido, Nacha. Claro. Como nunca has visto a nadie volverse loca de celos, ¿no? Seguro que has tratado a más de un paciente y a más de dos que han perdido la cabeza por obsesionarse con una persona. Sí, a pacientes sí. Y a colegas también, ¿eh? ¿Cómo? O sea, ¿me ves así? ¿Y todavía piensas que soy celosa? Pero por favor, ten un poco de compasión. Pero ¿sabes qué pasa? Que va a llegar mi siguiente paciente. No podemos hablar ahora. No hablamos en otro momento, Nacha. Me echas después de ver lo que has visto. Siento muchísimo lo que te ha pasado y ojalá te recuperes muy pronto. Pero es que no me creo que hayas ido, Nacha. ¿No me lo creo? Pues sinceramente, más lo siento yo. Porque cuanto más tardes en darte cuenta de que estás con una persona agresiva y peligrosa, peor lo vas a pasar al final. Es que no me digas que nunca he demostrado una conducta así contigo. Teresa, hazme un favor. Ten mucho cuidado. Es que no quiero que te haga daño. No digas tonterías, que no me va a hacer ningún daño. No es ninguna tontería. Yo ya he puesto esto en manos de la policía. Tú verás lo que haces. ¿Cómo? ¿De la policía? ¿De qué estás hablando? La he denunciado por agresión. Esa mujer es muy peligrosa. Hay que pararle los pies. Suerte. Ya lo sabes todo, ¿no? Sí, por desgracia sí. Nora vino a verme. Claro, me ha perdido el tiempo. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que me han mandado a casa, Teresa. Suspendida. Bueno, mira, Jess dice que no, pero es evidente. Me ha pedido que me quede en casita de momento hasta que todo se aclare. Lo peor va a pasar cuando entré en los de régimen disciplinario. ¿Qué te parece? Pues muy mal. ¿Y hay indicios? ¿Los vicios? Pero sí, la denuncia de Nora es una mentira como una catedral. Pues tiene unos moratones horribles. Ay, me han impresionado mucho. ¿Te has visto los moratones? Claro. Si es que todo esto solo tiene sentido si tú te involucras. No, yo estoy involucrada porque lo está la mujer a la que amo. Pues entonces quédate a mi lado y no dudes de mí, por favor. Nora tiene un informe médico. Ya dice que esos moratones son productos de una paliza. ¿Has leído ese informe? ¿Qué más? Lo que importa es que el informe existe. Se habrá autolesionado. ¿Nora? No, no sé. No la veo capaz. Nora es capaz de eso y de más, Teresa. Esa parece mentira que no la conocieras. Llevo un montón de tiempo acosándome, mandando mensajes y llamándome de todo por teléfono. A ver si no la estoy justificando. Nora es una persona muy celosa. Eso ya lo sé. Pero a llegar a tanto... Celosa, manipuladora, perversa y violenta. Y te digo una cosa, capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya. No sé, yo no diría tanto. Pero, a ver, tú me dijiste que te hizo la vida imposible en Barcelona, ¿no? Sí, pero nunca me puso una mano encima. Ella tiene unas pruebas apabullantes en tu contra, Nacho. Dice que ibas bebida. ¿Perdona? Que yo no podía ir bebida porque yo no la salté. Se lo está inventando todo, Teresa. ¿Cómo te lo tengo que explicar? Vale. ¿Dónde estabas anoche a las doce? Porque eso te lo van a preguntar. Sí, estaba en la casa. Porque mi chica tenía un plan mucho mejor. Te lo tengo que recordar. Pero no la tomes conmigo, por favor. ¿Y estabas sola o...? Pues claro que estaba sola. ¿O qué? ¿Tú te crees que yo voy por ahí quedando con otras tías cuando no puedo quedar contigo? Y bebiste, ¿no? Porque me mandaste un mensaje y me dijiste que te ibas a tomar la botella de tequila que nos regalaron. Sí, bebí. ¿Y qué? Eso no me convierte en culpable. Me vi porque estaba pasando un mal rato contigo. Pero eso tampoco me condujo a liarme a golpes con esa. A pesar de que esa bruja lleve haciéndome la vida imposible durante un montón de tiempo. ¿Y no puede ser que a lo mejor estabas en casa y Nora te mandó un mensaje y bajo los efectos del alcohol? No, no, Teresa. A lo mejor no te acuerdas bien, puede ser. ¿Estás oyendo lo que estás diciendo? Estás todo el rato dándole créditos y estás dudando de mí. No, perdóname, pero es que hay antecedentes de otra agresión. Hay testigos que te vieron en el bar y te a por ella. ¿Que yo fui a por ella? Eso sí que no me lo esperaba de ti, Teresa, de verdad que no. A ver, solo quiero saber la verdad, Nacha. La verdad es que Nora sigue obsesionada contigo, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno, pues ahí lo tienes. Ahora ya te tiene donde ella quería, a su merced. Espera, Nacha, espero con... Bueno, hola. Acabo de ver cómo se lleva un paciente. Te pasa como en Barcelona, haces unos horarios un poco excesivos. Si es una urgencia, la tengo que atender. ¿Tú me dirás? No quiero molestarte, ¿eh? Si tienes otros planes, yo... Mi plan es irme a dormir porque estoy muy calizada. Solo te robaré cinco minutos. Es por todo lo que ha pasado con Nacha. Para mí es terrible. Y no solo por el dolor físico. Lo que más me duele es que tú estés involucrada. Sufro mucho al saber que estás con una persona tan violenta. Nacha no es violenta. Pues anoche me dio una buena paliza. Y lo que temo es que... Nora, por favor. No, no, déjame hablar, por favor. Déjame hablar. Lo que más temo es que un día la víctima seas tú. En serio, la veo muy capaz. Nacha, no me haría ningún daño. Pero Teresa, por favor, sácate ya la venda de los ojos. Esa mujer es puro veneno. Tiene la agresividad en sus genes. Ay, Nora, estoy muy cansada. Me quiero ir a mi casa a dormir, por favor. ¿Te crees que no es violenta en su trabajo, por ejemplo? Pues no, no lo es. Es una policía excelente. Pues conmigo ha demostrado que perdía los nervios con mucha facilidad. La verdad es que no me entra en la cabeza que estés con una persona así de violenta. No vayas por ese camino, ¿eh? Teresa. ¿Por qué no vuelves conmigo a Barcelona? Pero tú te estás escuchando. Fuimos tan felices en Barcelona, ¿te acuerdas? Yo pienso en ello a todas horas. Fue tan genial. Y todavía podemos revivir aquellos momentos. No era evidente que no estás bien. Estás viviendo en una realidad paralela. ¿Pero por qué? Pues porque lo de Barcelona no fue tan genial. Bueno, cualquiera que te escuche va a pensar que no disfrutaste conmigo. Mira, vamos a olvidarnos del pasado, que es lo más sano para las dos, ¿te parece? ¿Y si me vengo yo a Madrid? ¿Si puedo pedir el traslado? Es que de verdad me da rabia que estemos separadas cuando es evidente que estamos a echarla una para la otra. Pero vamos a ver, tú no estabas con una chica que se llama Laya y estabais encantadas de la vida. Ni una ni cien Laya es María en olvidarme de ti. Y sé que a ti te pasa lo mismo. No, Nacha es solo un parche. Tú me quieres a mí. Sí, tus ojos me lo dicen. No, yo quiero a Nacha. Y aunque no estuviera con Nacha no estaría contigo. Necesito que entiendas esto, pero ya. Teresa, nadie te va a querer como te quiero yo, ¿entiendes? Yo sería capaz de hacer cualquier cosa por ti, cualquier cosa. Haré lo que sea para que me vuelvas a amar, lo que sea. Lo que sea. Suéltame, me estás haciendo daño. Me estás haciendo daño, suéltame, Nora, por favor. Ay, perdón. Perdona, perdona, no. No quería agobiarte, lo siento. Me estás agobiando muchísimo. Es que te quiero demasiado, no lo puedo evitar. Perdóname. Perdona. Márchate, por favor. Sí, sí, no marcho. No marcho, mañana hablamos con más calma, ¿de acuerdo? Perdona. Márchate. Márchate. Hola. Hola. Perdón que haya venido tan tarde, pero acabé tu mensaje hace 15 minutos. No, estaba deseando verte, porque quería pedirte perdón. He sido una imbécil. Tenía que haberte creído desde el principio y lo siento muchísimo. Bueno, no hay imbécil tampoco, pero la verdad es que para ser mi pareja sí dudaste mucho de mí. Lo siento, de verdad que lo siento. A decir verdad es que Nora también se tomó muchas molestias para inculparme en todo esto. Ya, ya, pero yo te tenía que haber creído desde el principio. No, no le doy más vueltas a todo esto, ¿sí? Lo importante ahora es que me crees. Pero sí me gustaría saber por qué cambiaste de piña. Bueno, es que anoche Nora estuvo aquí. Ya estaba muy agresiva. Me zarandeó y todo, no sé, estaba desquiciada. Y sus ojos, me miraba de una manera, no sé, me asustó. Fui a casa de Mirai y se lo conté todo. Oye, pues eso concuerda con lo que Elías ha descubierto de ella. Parece que contrató un matón para que le diera una paliza. Lo sabía. ¿Ya habéis dado con él? No, no, todavía no, pero Elías seguro que da con él. Además yo creo que Nora sabe que está acorralada. ¿Y por qué lo tienes tan claro? Porque mi compañero y yo no la encontramos en la parra. Ya nada que Elías la presionó, ella estuvo a punto de delatarse. Se fue de allí del bar hecho una furia. Bueno, bueno. Miedo me da lo que pueda hacer, ¿eh? Bueno, mira, yo ya con todo esto estoy tranquila, no sé, ya no me preocupa nada. ¿Por qué? Porque desde que te he oído decir que me crees, no sé, he sentido como un alivio enorme. Claro que te creo. Y te quiero. Y lo siento muchísimo, de verdad, lo siento. ¿Quién es? ¿Qué hace aquí esta tía? Mira, Nora, déjate de numeritos, ¿vale? Que aquí no estás ni en la parra ni en la frutería y no tienes a tus testigos, ¿vale? No estoy hablando contigo, zorra. Ya veo que por fin me estás llamando como cuando te escondes detrás del teléfono, ¿no? ¿Pero qué dices? Bueno, bueno, vamos a estar tranquilas, ¿eh? Por favor, vamos a estar tranquilas. Nora, ¿no te das cuenta que la policía ya lo sabe todo y estás acorralada? Mira, yo no he hecho nada malo. Aquí la única peligrosa es tu novia. Es una celosa compulsiva que no soporta el buen rollo que hay entre nosotras. Pero si has mentido todo el rato para inculparla y la policía lo sabe, céntrate, por favor. Mira, lo mejor será que retires ya la denuncia y tejes de todas estas... ¡Que te calles una vez! Es otra salida. Nunca vas a querer a Teresa tanto como la quiero yo, nunca. Y te lo voy a demostrar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya lo verás. ¿Qué? Nora. Esto no se va a quedar así. Pajita, por favor. ¡Gracias!